Antes que nada, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta ceremonia. Para mí es un honor y verdadero placer decir estas palabras en representación a quienes hoy nos graduamos en esta facultad, donde compartimos tantas experiencias. En este día tan especial, me gustaría resaltar que esta graduación no es sólo un mérito personal, también es fruto del esfuerzo de una sociedad que apuesta por nuestro futuro. Hoy somos profesionales porque tuvimos el privilegio de acceder a una educación pública, gratuita y de calidad. Es notable el compromiso que tiene esta Casa de Altos Estudios en la formación de sus estudiantes, no sólo desde el punto de vista académico, sino también desde lo personal, fomentando sus valores. Creo que estamos de acuerdo al decir que en esta facultad nos hemos sentido cómodos, escuchados y valorados. Gracias a la calidad humana de las personas que lo componen, encontramos aquí una segunda familia. consolidar un sentimiento de pertenencia es fundamental para no bajar los brazos durante el recorrido. Hoy estamos celebrando la culminación de una etapa muy importante en nuestras vidas, una etapa que no fue fácil, en la que dejamos muchas cosas de lado por alcanzar la meta. En este caso, con un tinte muy particular, ya que a pesar de cursar casi la totalidad de nuestra carrera de forma presencial, rendimos nuestros últimos exámenes durante la pandemia. Algo que nos trajo mucha incertidumbre y presentó un gran desafío. Sin embargo, también vale destacar todo lo que ganamos, las experiencias nuevas que vivimos, las personas que conocimos y agradecer por ello. En lo personal, quisiera dar gracias, en primer lugar, a esta institución, por hacerme sentir parte y permitirme participar activamente. A mis profes, que algunos más que profes ya son amigos, por aconsejarme e incentivarme siempre a dar más de mí misma, por ayudarme a crecer personal y profesionalmente. A mis amigos y amigas, por apoyarme, darme una mano, acompañarme en momentos felices y prestarme un hombro en situaciones difíciles. A mi pareja, que es un pilar fundamental en mi vida y estuvo al lado mío incondicionalmente todos estos años. Y obviamente a mi familia, por el esfuerzo que hicieron día a día para que pueda seguir con mis estudios, considerando que no soy oriunda de Bahía Blanca. Por esas horas de charlas por teléfono a distancia, por todos los consejos y más que nada por no dejarme bajar los brazos. Me considero muy afortunada de poder contar siempre con todas estas personas maravillosas. Sin ellas, ninguno de mis logros hubiese sido posible. Para finalizar, me gustaría dejarles una petición a quienes se graduan hoy junto a mí. Devolvámosle a esta hermosa facultad lo que nos ha dado. Intentemos colaborar, en la medida que podamos, con la institución y particularmente con el departamento donde nos graduamos. Sigamos presentes. Personalmente, estoy muy orgullosa de decir que me recibí en la UTN Facultad Regional de Bahía Blanca. Éxitos en esta nueva etapa. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.